Hola a todos, descendientes del pueblo indígena tacameño y de la comunidad de Argentina. Saludar también a algunas personas, en especial al profesor Domingo Gómez, con el cual hemos compartido algunas experiencias de trabajo. Hace poco estuve en un seminario en el pueblo indígena tacameño de Itapana, en el cual debatimos y reflexionamos en torno a algunas dinámicas que los pueblos originarios tienen. Bien, la invitación que ustedes me hacen llegar, ¿cierto?, para nosotros, digo para nosotros porque pertenece a varias organizaciones que nos dedicamos a rescatar, conservar y escondir el patrimonio de nuestra provincia, el Doha, en especial de nuestra comuna de Calama. Ha sido un perretero de sostido, nosotros en Calama también tenemos algo parecido a estas jornadas, que las denominamos capturias literarias, en la cual nos encontramos a la edad de un diálogo y un tema en específico, en el que debatimos, ¿cierto?, de diversas disciplinas. La verdad es que en estos 15 años de investigación, ha tornado el paisaje del norte grande muy próspero. Si bien es cierto, la realidad de las investigaciones en el ámbito local muchas veces se desconoce, muchas veces son superadas por visiones más eficistas, se materializan en textos de investigación y divulgación, ya que se estudia de la caneta, el chunguera. Existe otra realidad, esa realidad que está en la mente de los investigadores de todo el norte grande, de el norte, en su rellegue, está allí, está vencioso y está en la mente de historia, que no está extinta, no está cortada, y que son un desafío para los investigadores. En ese sentido, nosotros, y personalmente, me he dedicado a buscar, ¿cierto?, eso requiere, los datos, las fechas, para ir construyendo un norte mucho más amplio que el que conocemos, que incluso cuando estudiamos, en los libros de la historia oficial, entre comillas, de Chile. Por lo tanto, dentro de mis investigaciones, quise ir a buscar y ver qué podía traer para ustedes. Tengo investigaciones con respecto a temas tan directos que me hubiese gustado compartir hoy con ustedes. Sin embargo, les traigo mis investigaciones, los digo, no sé a quién se los pide de frases, los que corresponden en este momento de frases, pero van a quedar aquí para ustedes. Y me he centrado, ¿cierto?, o hoy he ido de esta oportunidad a ofrecer y compartir con ustedes una historia regional que está allí y que muchas veces se desconoce, y que muchas veces se niebla, y que muchas veces también no quiere incorporarse a la historia oficial de Chile. La investigación que quiero compartir con ustedes es el año 1780, 1781, un momento en el cual, ¿cierto?, en la vida y obra de un cacique llamado Tomás Pañil, y el tiempo o el periodo donde se desarrolla y cobra relevancia su obra que es el año 1780, 1781, un momento en el cual, ¿cierto?, todo el territorio de los Andes, en específico de Alto Menú, está siendo convulsionada por las sublevaciones indígenas. Estos más amados, soy Gabriel Controkaki, Estos más catarios, ¿cierto?, en Chayal, está ahí en Tilda, lo que hoy lo digo, y allí, dentro de ese periodo, emerge la figura de Tomás Pañil, un cacique del pueblo de Yikida, el cual difunde el pensamiento político libertario de Amaru, y en Aracama, esto lo tratan de llevar a cabo, en su pensamiento político y en su práctica de ordenar, ¿cierto?, las viejas alianzas con los señoríos atacameños, se muestra rásticos, se muestra negociador, se muestra hábil, y al final del día, ¿cierto?, podemos ver algún nuevo orden, es por eso que encuentro en el título Tomás Pañil, la imposición de un nuevo orden en Atacama, y quiero ir detallando, ¿cierto?, algunos aspectos centrales de su obra, de su vida, algunos alcances metodológicos, los archivos que nosotros encontramos en Bolivia, en la Biblioteca Nacional de Bolivia, de SUPE, que nos hablan, ¿cierto?, de un periodo muy agitado, nosotros llegamos a esos archivos por datos que nos da el profesor Hidalgo, un ento historiador, ¿cierto?, Trello Nacional de Historia en Chile, el cual encuentra estos archivos, y los tiene, incluso conversaciones personales, ¿cierto?, que lo animan a todavía no divulgarlos, puesto que no existen antecedentes contundentes como para incorporarlos a la historiografía chilena desde una década etnográfica. Entonces, después, en mayo 82, lo publican en la revista Chucará, y nosotros lo que hacemos es recoger esos antecedentes, investigar un poco más, y presentar un texto, que lo denominamos desde la esquina de Calama, por los empleados de Bolivia y el Tifra, y con ese texto, queremos nosotros reivindicar la figura, reivindicar la vida y obra de un casín indígena, que está oculto y listo. ¿Empecemos entonces? Bueno, como les señalé, el contexto donde yo voy a exponer hoy día es básicamente la segunda mitad del siglo XVIII, en específico en el año 1780-1881, que termina en los antecedentes previos para comprender el porqué de agitación indígena, el porqué del descontento de la sociedad indígena local, el porqué del descontento de ciertos caciques y autoridades locales, y que están hablando y que están dando movilidad de territorio que hace poco, incluso en la historia oficial chilena, se hablaban de sociedades muy estáticas, de no haber tenido un aporte relevante, en todo este proceso de sublevación indígena en los Andes, por la figura remodelante de Tumajamalo. Y como lo dije recién, gracias a esos archivos que se traen de Bolivia, se logra no solo tornar rico el teatro, sino también se logra enriquecer la cultura tanto de la caneguina como de aymara, puesto que también en el corregimiento de Trabajá también existió sublevación, así como el corregimiento de Atacama, por lo tanto, lo primero que hay que advertir es que la agitación, la convulsión política, social y cultural, incluso económica, en la segunda mitad del siglo XVIII hacia adelante, y antes, incluso en 740, nos hablan de un periodo muy complejo, nos hablan de un periodo en donde los procesos de negociación, los procesos de conflicto están desencadenando enjuiciamiento, están desencadenando incluso desterrarse, estos indios, indios tributarios, que no quieren someterse a la administración colonial, por lo tanto, ese periodo no solamente ocurre en Iratacama, también ocurre en el Alto Belú, con las consecuencias que ustedes saben, que es la subvención de Tupacama. Algunos personajes de este periodo, ustedes lo habrán escuchado, lo han leído en la literatura universal, básicamente tenemos a Tomás Catay, a la raza, a Bartoleta César, José Gabriel con la Ucate, que se autodomina a Tomás Amarulós, y su esposa, Mica Carastilla, y allí, al final del día, aparece, estos archivos que yo les cuento, estos archivos que hemos traído de Bolivia, Tomás Panini, Tomás Panini, como cacique del pueblo de la esquina, el cual nos permite hoy día estar compartiendo con ustedes. En algún momento también me voy a referir a Tupacama, sobre todo, sobre todo, puesto que, dentro de de la denuncia que hace Panini, cuando retorna a Atacama, reconoce haber luchado con Tomás Amarul, cuando se había obtenido su pergamino, y además trae una cédula real, firmada por él, con sello que da, en la cual se hace acercar a los progresivos de Atacama, por lo tanto, allí hay una relación que también tenemos que conversar. La situación era Atacama en el siglo XVIII, existe un sistema de reparto muy forzado, nosotros debemos entender que antes de la dictación de las leyes porbónicas, que es la forma como se va a administrar el territorio económicamente, podríamos decir, aquí ya de Atacama, y que duda cabe, en el Alto Berú, los corregidores abusivos ya imponían un sistema de reparto muy forzado, es decir, estos territorios que estaban siendo administrados por los corregidores, antes que se lejitara sobre cómo se iba a administrar económicamente estos territorios, cómo se iba a regular por ejemplo la encabada, estos corregidores, lo vuelvo a señalar, muy abusivos, si existe un corregidor abusivo en toda América, José Manuel Maldivieso es uno de los representantes de él. Podemos encontrar un germen, cierto, de descontento en esa persona incluso, pero los repartos forzos en la obligación de la gran impuesta, en donde bajo las reales cédulas se estableció un 4%, este mismo corregidor llegó hasta el 12% de la gana por mercadería o por mercancías que los propios indígenas elaboraban, huevos, sojas, venta, bruja de coca, cierto, algunas tigrias, que el corregidor ya usaba pudiésemos llamar aquello sector artesanal de la sociedad patacaneña, que el trabajo forzado castigo muy cruel, cierto, de someter a la población que no quisiese someterse a este trabajo forzado que todos nosotros lo anunciamos como la mitad, la anticipación de idolatría que si bien es cierto comienza en el siglo XVII al final del siglo XVI pero en el siglo XVIII aún no se da esa campaña de anticipación de idolatría sobre todo llevada a cabo con la iglesia y con la oscura cierto, aún no desaparece es más se intensifica en este periodo cierto puesto que ya la administración requiere de una sociedad controlada esto requiere de una sociedad que obedezca requiere de una sociedad en términos políticos económicos sociales y cultural que se ponga solamente en la materialización que trabaje que aporte y que pague el comité tributario entonces todas las adoraciones en huacas cierto las adoraciones a seres que no corresponden a la fe católica que son estripados aquí nosotros debesimos detenerlo un poquito puesto que la expectación de idolatría a la cama es un capítulo muy interesante y de enorme riqueza si desde un punto de vista de investigador si pudiésemos decir que dentro de todo lo malo que se dio en ese encontronazo por decir de alguna forma entre el español y el indígena si hay algo bueno que hizo el español fue que anotó puesto que nosotros los pueblos dignarios no tenemos escrituras salvo la de Felipe Guamán de Poma en su texto crónico en el buen gobierno o algunos escritos de Guarachí pero que también está en discusión lo cierto es que nosotros lo tenemos contada nuestra historia desde nuestro punto de vista y allí en los archivos que se han traído por nuestra buena amiga Victoria Castro desde Sevilla los archivos de India ¿cierto? existe un legajo que habla de la extirpación de idolatría en la cama sobre todo del cura Francisco del Tal esto es que este cura el arquivo de idolatría anota cómo es la campaña que inicia en Atacama para restablecer el orden orden que necesita el corredor para administrar esta sociedad indígena entonces el libro sufre con un pasaje interesante de cómo ese proceso de disparo de idolatría fue tan cruel en Atacama incluso en los juicios que se realizaban en contra habiendo comillas brujos hechiceros y brujas cierro comillas porque yo diría son y que eran nuestros médicos ancestrales fueron muy cruel por ejemplo cinco de memoria ellos denominaban ítems lo que podría ser un decreto el intendente decreta y diría que el tren no pase más puesto que contamina por aquí el español también tenía tipo de griego pero no hay ítems por ejemplo decía ningún indian deberá vestirse a la usanza de sus antiguos o de sus gentiles a aquel que lo hiciera le serán dados sin azotes en la plaza pública o hubo otro como decía de aquí y en adelante ningún indian o se hará llamarse con los nombres de su gentilidad del rayo del lagarto de los siglos a aquel que reincidiese en eso se le encontrará la lengua se le arrancará el cabello se le abrirán las extrañas y se le introducirá un puji para que se le coman las píceras castigos como eso están derogando dejar de lado sus huacas dejar de lado sus ídolos hoy estamos a dos siglos y medio en español en contacto con la sociedad indígena y estamos en la segunda mitad del siglo XVIII y todavía se intensifican las campañas de intrepiación además el día 24 de julio se pasa en el mismo calama en la misma plaza se queman cuantas bombas es decir la estrategia la estrategia que tienen los índios para llevar adelante sus prácticas religiosas han sido superadas desde los centros laboratorios y ya se están desplazando están llevando sus ídolos aquí me he tenido un poquito puesto que nosotros y todos sabemos es necesario declararlo puesto que hay algunas personas que producto del desconocimiento de estos temas piensan que la Virgen Cuadalupe de la esquina es el ídolo o San Francisco de Chichillo es el ídolo o San Luca en Tocolado o San Pedro en Atacama yo cuando hago exposición a los más adultos de los pueblos esto pide un respeto por decir estas cosas puesto que han sido años y siglos en posesión no solamente de la fe católica sino que de toda la imaginería para evangelizar pero nosotros tenemos que hacerle la pregunta ¿cuál? y antes de eso ¿en qué creíamos? la literatura oficial siempre nos dice que nosotros creíamos en el más allá y que creíamos en el sol y creíamos en la estrella también como una respuesta romántica pero nosotros tenemos que ser más metodológicos ¿cierto? existen leidades regionales en Atacama como por ejemplo Sotar Conti Sotar Unza de Picafro y Conti Ejente es decir el ave del pueblo la leidad principal de los pueblos israelos que Aracama tanto Aracama la Antra como Aracama la Baja fue esta ave adorada por su pecho pecho de color de oro ¿cierto? en relación al sol por ejemplo en Aspana se adoraba sin talasma en la esquina sus bombas un chinchillo una cura la última investigación y lo último que se ha descubierto es que en las anas se adoraban a algunos tipos de lagarto y simio y en la esquina se hacían adoraciones en las peñas en donde la oficiante o la abuela mayor despeñaba aquí un cántaro lleno de maíz y repetía una palabra en cursa callaí aduna callaí aduna que el lenguco cursa significa buena cosecha a propósito de eso también hice un texto que hoy día también se los quiero de acá entonces el proceso de distracción de la vida también es un elemento más es una variable más para este género de descontento de la gama luego lo que tiene y ver con la ley maturso estamos en el siglo XVIII de eso recordar a ustedes que todo el proceso de evangelización el español no logra no logra definitivamente eliminar el curso dentro de su periodo de administración que más hasta 1956 hasta la doctora Greti Moni todavía recoge algunos vocablos algunos conceptos en su edad un pegue y hoy podemos encontrar el curso de Socaire en Peque en el Talado en Capana en el Cabo Sur que todavía la gente lo habla ahora viene el curso también existían ítems que obligaban a que los padres los apoderados no incuscasen a los niños a hablar incluso también su pena de castigo el corte de delito por lo tanto entonces el proceso va abonando va abonando la desconfianza va abonando un germen que al final del día nos permite tener una desconfianza no por la corona y no por el sistema impuesto por la corona para administrar esta sociedad y este señorismo sino que el descontento es con el corregidor y si uno puede leer la historia de un más amado y un más tratado ¿cierto? aquí mismo en la cama con Juan Panini el descontento es con ellos con el corregidor no existen autos de procesamiento en donde yo esté en contra de la corona aunque sí hay unos datos importantísimos ¿cierto? de indios tributarios de Atacama que están descontentos con el corregidor pero el corregidor hábilmente ¿cierto? él es el justicia mayor él es el alcalde es el encargado de administrar el tema económico por lo tanto el indio tributario cuando va a quejarse se queja con la misma persona tres veces y hay antecedentes ¿cierto? que estos indios se están desplazando a irreinar por el hasta incluso a quejarse imagínense la cantidad de leguas que tienen que caminar estos indios para denunciar el abuso el abuso de los corregidores local bueno la persecución el corregidor me obliga por sistemas de reparto por el sistema ¿cierto? que me obliga a trabajar a que yo le compre las mulas a que yo le compre litras y litras de coca a que yo el mismo producto que yo elaboré en términos de huevo en términos de lana en términos de cestería me obliga a que yo se lo vuelva a comprar a presos de disuido entonces toda esa persecución que los indígenas viven de alguna otra forma también es un descontento puesto que ese sistema económico es solamente válido para el corregidor y no para el sistema sector colonial que estaba instalado en las comunidades bueno violación existe en el momento de fiestas borracheras y violaciones en la gama de actos en relación a la mujer y niños que están desamparados también y que muchas veces son dejados en las puertas del alcalde de justicia mayor de población que va arrancando de población que ya no soporta este sistema en el cual están inmersos y que migran hacia Susque migran a Argentina migran a Coquivo migran a Iquique en busca de otro sistema de vida por lo tanto era la gama y podemos generalizar en los Andes donde se está imponiendo un sistema el descontento básicamente de esos factores y otros más y quién es el rostro visible de este sistema es el corregidor con campana con la sala y el chinchido por lo tanto aquí nosotros tenemos un panorama de incentivo y con algún elemento para ver cómo pañer y rumpir en este proceso bueno acá hay unas imágenes para ilustrar dónde está el corregimiento de la gama y dónde están ubicadas las principales lugares o ciudades o pueblos donde se vio este descontento básicamente todo el Alto Belú todo lo que son la provincia de Caracas la provincia de Ipe la provincia de Manor el corregimiento de Acaba y el corregimiento de Tacataca ¿la otra? aquí también irían las doctrinas de Atacama a la Baja Atacama a la Alta con todo lo que iría San Pedro en Atacama a la Alta existía un cacique gobernador que tenía su centro en el pueblo lo que diría usted conoce como San Pedro de Atacama si no lo tenía en Toconado y en Atacama a la Baja lo escribía la comuna de Calama ¿cierto? existían dos caciques gobernadoras uno en la doctrina de Chiu Chiu la cual se orientaba a todos los pueblos y otra en Covija bueno que después la administración española boliviana va a ser el puerto de la Mar en Covija puesto que también ¿cierto? había una relación muy dinámica sobre todo desde Potosí a Covija por todo lo que es el tráfico de pescado seco ¿cierto? y a todos los productos también de la selva que van siendo llevados a estos sectores por lo tanto ustedes pueden dimensionar ya Atacama es amplia imagínense ¿cierto? cuando unimos esto con todo un área que se conoce la arqueología como área circuncuneña que es mucho más amplia la otra y aquí está el conocimiento de Atacama es el conocimiento en el cual sucede la vida y obra de este gran líder Tomás Panini ya que sigue yo recién le señalaba que a la llegada de Tomás Panini a este territorio la gente está muy contenta sobre todo por todos los abusos que los portadores están cometiendo ¿cierto? esta es una máquina extraída de la tesis de una buena líder la cual manifiesta y después de haber organizado los archivos de la Nación Argentina el archivo de Sucre el archivo de Sevilla ¿cierto? y en la revisita que hoy día son los censos que cualquier país hace ¿cierto? las visitas y revisitas que se tenían para contabilizar a los indios no por una faz más de cuántos son sino por una faz netamente económica es decir si tú ya estás en edad de tributar hazlo por lo contrario juicio ¿cierto? y persecución usted puede advertirse que en Alacama en las dos esquinas la gente se está desplazando incluso donde viene Argentina en la derecha Argentina ¿cierto? y llegando muy al sur entonces es un desplazamiento de población que no quiere tributar que no quiere trabajar forzadamente y que está en contra de este sistema son datos ¿cierto? metodológicos que hoy día uno puede encontrar leyendo por ejemplo a Casas allí está lo que es partidas de disfunción de nacimiento ¿cierto? y uno puede ver después a esas mismas personas tributando o estando en fiesta o siendo detenido o participando de procesos judiciales o siendo padrinos de o siendo confidentes de estos dos puntos voy a sacar mi labio porque no la puedo por ejemplo que miran a Urugu y en modo así lo que venía también en Bolivia dentro de dentro de Argentina había la Salta acá Chaquí y lo que más subida ¿cierto? de Córdoba y dentro de lo que venía es el Chile migra Antiquique Aguatacondo Copiapó y Coquinto son lugares extremadamente lejanos sobre todo considerando que el sistema de desplazamiento es a pie o también en algunos animales por lo tanto ustedes pueden ver allí que el desplazamiento y la movilidad no era ajena a este corregimiento y hecha con la borde ciertas teorías de sociedades estáticas que no tienen un patrón perdón que tienen un patrón bloqueado ¿cierto? y que hacen su vida desarrollando su vida y desarrollando su vida a la letra del Salar o de algunas ollas hidrográficas como San Pedro de Atacama o el Doha esa teoría ya hace bastante rato se echa con la borde entonces es muy dinámica es muy dinámica y ustedes la pueden ver en la lámina se sugeren que se están desplazando e incluso es más en algunas revisitas sobre todo las 1700 y las 1800 fuertes fuertes ¿cierto? y son partes de modo integral de los ayus en los cuales estaban participando la siguiente bueno este es el escenario que le toca enfrentar a Panini este es como el preámbulo ¿cierto? en el cuento más Panini va a aparecer entonces nosotros aquí debemos empezar a preguntarnos ¿quién fue Panini? ¿quién era Panini? ¿qué hace que Panini aparezca? ¿qué atributos tiene Panini como para poder hoy día presentarse valiente valioso frente a los corregidores? presentarse valiente e incluso irreverente frente al poder eclesiástico del pura Alejo Pinto ¿cierto? bueno Panini en el ámbito familiar ¿cierto? se llamaba Tomás Sebastián Panini al momento de 1881 cuando sucede esta es una relación del libro ¿cierto? tenía 39 años tiene cuatro hermanos Panini el mayor de todo todas son mujeres el único hombre y es el hijo de un cacique Juan Juan Roque Panini y María Josefa Colamar estos datos son recientes estos datos que me trae una buena amiga historiadora que revisando las tasas de disfunción de natalidad y de dispersión de la población indígena en la encuesta del archivo de la nación argentina allí imagínense como la población viajaba ¿cierto? para que fuesen censados en Argentina lo cierto es que en el ámbito familiar Panini se cría en alero de un padre que es cacique don Juan Roque Panini fue cobrador del cuento y además era cantor cantor del tema religioso el cual lo obliga a desplazarse por la doctrina tanto de Atacama la Alta como de Atacama la Baja ¿cierto? y sus diversas iglesias en 1611 tenemos el dato de la primera iglesia en Chichiro por lo tanto ya hay todo un terreno abonado para que el padre de Tomás Panini conociese en profundidad el territorio de Atacama entonces nosotros allí pudiésemos alentar una hipótese de que Panini se cría en una familia que es que es como decir hoy día de clase media alta en la cual le permite a él en forma personal dominar algunos idiomas como el punza el quecha el mara y algunos delectos como el pujina y el pacaje sobre todo considerando que era el labiero que era caramero y hoy si pudiesen extrapolar esa función que él cumplía perfectamente un agente viajero estando corriándose estando haciendo negocio hoy día en la bolsa en Nueva York dominando mucho idioma ¿cierto? dominando a la perfección del sistema contable por lo tanto nosotros debemos enfocarle ese valor a Panini y en ámbito comunitario ¿cierto? conocía la perfección del territorio participó ampliamente de la vida comunitaria como le señalo porque él aparece en los archivos siendo padrino aparece en los archivos sobre todo de datos de procesamiento siendo vestido aparece en los archivos siendo autoprocesional Panini aparece también ¿cierto? traduciendo el concepto ¿cierto? está traduciendo el curso en español en un juicio ¿cierto? de un indio a mí que fue cobrador de impuestos locales no en puestos españoles por lo tanto estamos frente a una persona muy educada que conoce el territorio que domina algunos aspectos ¿cierto? de contabilidad seguramente y que consciente del abuso que se está cometiendo con su pueblo se enrola en la batalla del Alto Perú no existen lamentablemente antecedentes de cómo fue invitado a participar se especula y se cree que la guerrilla y el ganero la actividad económica de la época lo pilló en esos sectores seguramente compartió aquí el pensamiento político libertario con Juan y no está claro lo cierto es que los archivos de autos de procesamiento que el español hace con su trabajo de Juan Patili con a veces sublevado el poder mayor a veces llega a venir a Atacama con pergaminos del diablo a Pujamaro con sello real de Juan Romano el cual es designado capitán general de Atacama y con ese pergamino él se presenta activo valiente y valeroso frente a los portadores y frente a Pura que era la autoridad de la segunda mitad del siglo XVIII por lo tanto creo personalmente y así lo comparten los doctores que efectivamente él muestra sus pergaminos puesto que inmediatamente este orden que estaba imponiendo la propia administración española se quiebra gracias la aparición de la ley bueno ya se lo señalé él participó activamente de las batallas del Alto Perú fue distinguido por ello es nombrado capitán general y él muestra documentos en la cual están inscritos en los autos de procesamiento la imagen de Paniri los archivos lo describen uno pudiese aventurarse a ver cómo era Paniri lo describen con un indio formido que tenía dos ondas terciadas como símbolo del poder indígena pero a la vez hacía presentar con un salve al cívico en rebeldía y como medio de expectación también del poder español sin duda su pensamiento político aquí analíticamente ¿cierto? para lo que han investigado con respecto a él el pensamiento político sin duda nosotros los que investigamos tenemos que traerlo de los autos de procesamiento de los juicios de la condena misma que le hacen a Paniri bueno allí nosotros pudiésemos advertir que el pensamiento político al igual que Tupaca Mal Tupaca Tari básicamente era contra los corregidores en ningún momento contra la corona su pensamiento político es básicamente la de la de la la complementariedad entre sus pares como voy a decir pero porque atiende sigla como capitales de milicias el mismo que sigla sus pares en la esquina lo primero que hace es designar un capital ¿cierto? ¿qué está ahí? aquí en bueno no aquí en Calama lo que después entonces era Calama que vivía de una población un sector que se llama Chunchuy Chuncho como aparece en la arquitectura de la unidad donde está la primera iglesia de Calama también si algún día ustedes pueden visitarla ahí va a estar el sector de Arroz él designa también a Pascual y Pascual Saldón y Nieves con Nieves ¿cierto? los cuales son sus capitales en la de Acama la alta lo que diría San Pedro de Acama también designa sus capitales y hace alianzas con los lineajes de los ranos con todo su pensamiento político es designar a sus pares es revivir viejas alianzas viejos compadrancos que son la base que incluso la Tupacomaru le sirve ¿cierto? en Chayanta para desarrollar su pensamiento y su estrategia militar a Panini sin duda que ese pensamiento político le sirve puesto que toda esta adolescencia que existía más sumado a algunas de contexto con el corregidor de San Pedro de Acama por ejemplo la gran rebelión de Ingaoasi en el año 1775 un pueblo minero un pueblo alentado por el cura entonces se pregunta ¿por qué está alentado este proceso de lanzamiento en un cierto minero? lo mismo que irían escondidas se alcen los trabajadores y está alentado por la oscura claro porque el cura vivía de un impuesto y las carreras eclesiásticas que los curas desarrollaron en la de Acama eran muy prolongadas no ha sido muchos corregimientos entonces uno advierte rápidamente que esta empresa al igual que la empresa de Conquista que se basaba y su base era económica porque lo que había situado por ejemplo en el sur de Chile que fue completamente una guerra lucrativa nosotros combatía el imperario y el primavera y el invierno y el otro lo combatíamos porque no avanzaba y teníamos jefa de parlamento y él estaba hasta los dos años puesto que le tardaban por soldados y esto lo que era así todo aquí no ocurrió eso pero sí la carrera eclesiástica de los curas nos prestaban muchos recursos de estos centros mineros y por último su estrategia militar también no la dice que los archivos son raes para entender cuál era su pensamiento y su estrategia militar él aseguraba y nos aseguraba de que todos los testigos todos los crimes que habían convertido los colegidores y los jueces tenían que ir a cabal él señalaba que al otro lado de la cordillera tenía 200 indios armas listos para atacar es más que por ahí por marzo ¿cierto? existe un mando que dice que todos los caciques de los seis años de Atacama al alfa deberán prepararse con ondas que deberán preparar avíos los avíos son las tigrias con charque que eso seguramente algún tratado para ir a atacar a la real villa de Potosí cuando Guajamalu diera la orden entonces ustedes pueden decir no aparece en los archivos pero en pequeños datos están dando cuenta de nuestra estrategia política y sobre todo el gobernador de Atacama a la alta sale y abdona de la comarca y se dirige hacia toda la Argentina porque ya eran tan los abusos que los índios ya sabían lo habían descerrado incluso lo habían dado por cárcel el mismo pueblo pero él consciente de que en cualquier momento podía venir allí y podría pasarlo por el sable ¿cierto? huye a Argentina hasta bien tarde bien tarde en 1785 todavía no volvía a Atacama hay unas láminas y historias esto que no vamos a ver por ejemplo Maniri cuando se presentaba en Calama en Chinchuy o subía a Atacama a la alta hacía que sus capitanes quisiesen vestir a la española en traje de india a la enseñanza de revitina ¿cierto? a ese grado este nuevo orden que Maniri incorpora a Atacama está indicando las situaciones la siguiente por favor me adelanté un poco aquí está lo que yo le acabo de señalar esto Maniri nombra a sus capitanes hay capitanes que no le hacen caso esto y el mariqueta lo va a pasar por armas que no le hacen caso hay un pasaje que tiene los mil indios a su disposición en la otra banda de perillera para el caso de que no quieran obedecer como un parque de gran un lugar de entonces españoles de indios de indios a gran pareces de indios a gran no cuando está mal escrito yo no me voy a traducir el cual como vendrá en un archivo para el siguiente aquí está lo que yo le voy a enseñar por ejemplo hasta el pasaje que se pusiese el traje de indias corruptos para cuando viviese su patina en general tomar paníri y que de lo contrario vivía recientemente la ley introduciendo y ya no había dios en quien apelar ni maría santísima creyente interceder hábilmente hábilmente el cura México está notando esto hábilmente el cura está reproduciendo buenos pasajes porque se está dando cuenta de que paníri está está poniendo un nuevo orden pero a la vez está sumando mucho adriente los caciques de atacar a la alta y de atacar a la baja están compartiendo ese pensamiento incluso el mismo corregidor de atacar está mandando oficio al corregidor de tarapacá voluntad para permitir el estado soldado para cuando paníri rompiera con eso lo siento y que tiene el otro lado de la banda puesto de que ya como dice ahí no hay ni dios ni maría sin ni maría ni maría ni pasar entonces va a quedar la escoba así aquí son dos siglos y medio que hemos dado contacto con los españoles si bien es cierto nosotros los pueblos originarios siempre hemos tenido contacto nunca hemos sido sociedad estática que ahuanacu incas españoles bolivianos o diría chileno más de diez mil años de historia siempre la sociedad indica que han salido valerosas pero aquí dentro de todo el periodo español en el siglo dieciocho sobre todo saca a renuncio la iglesia católica a lo que hace el grado nosotros tenemos alrededor de veintiséis o veintisiete curas que pasaron por las dos marcas saca la balanza de la balanza que están dando cuenta de una evangelización que no fue del todo como lo dice el creyero gobierno aquí hubo mucha dispersión mucha negación mucho conflicto con la sociedad local entonces tan cuenta eso cuando uno analiza revisita tantos curas que son nombrados para agilizar estas dos doctrinas por lo tanto aquí nosotros damos cuenta de que ese proceso de dos siglos y medio que ha pasado no es el mal y allí está justamente el germen de por qué Maneri de alguna otra forma fracasa en su proyecto político estratégico y militar para derrotarse por los corrupciones el rol que le cae a la fe y a la iglesia va a ser clave en esta desarticulación que se produce en la regla en primer lugar la presencia de la iglesia en las cabezas de la doctrina no es alza el control religioso de la escuela menos se sabe que la iglesia tenía la forma de reproducir la cultura por el medio de la fe las disposiciones tanto religiosas españolas bolivianas incluso chilenas con todo proceso de chilenización cuando habla de toda una forma de reproducir lo que la iglesia quiere que se reproduzca en el tema español se puede utilizar el lenguaje como vehículo medicinal o el quecho pero existen testimonios de curas por ejemplo de Emilio Baez que manifiesta enteramente que hasta la visita de él todavía se puede escuchar sermones oraciones Dios más el Padre nuestro impulso por lo tanto eso me manifiesta lo que yo quisiera decir que la Tecama no va a ser fácil la evangelización en todo América el español su hijo tradicional es bien civilizado o bárbaro o algo no cierto periférico que no se quiere apaciguar por lo tanto Emilio de la Tecama fue un tema muy complejo sobre todo el tema de la evangelización de la equipación de la Iglesia ya la vimos y el control de un pequeño comercio que los curas también ya se lo enseñan por lo tanto la función del cura y que estaba también en los archivos ustedes lo pueden revisar no solamente para demonizar porque ese afrán de día fue la estrategia religiosa que utilizó el cura también Pinto para disponer a Panini frente a sus pares y enfrente a toda la población fue demonizar y socavar los dos siglos y medio que habíamos tenido la edición para mostrar a Panini como un envío del diablo para mostrar a Panini como un demonio para mostrar a Panini como un sujeto que le hace muy mal al pueblo entonces el cura Alejo Pinto fue un rol clave para que Panini cumple su proyecto político militar además el cura Alejo Pinto entre la Semana Santa los días de Semana Santa se usa autoflagera entra a la iglesia de Chichu autoflagera golpeándose pegándose bofetadas impidiendo perdón al Señor a Dios y a todos los santos por haber creído en Panini y por haber incluso escuchado a Panini eso provocó una acumulación enorme en los fieles los dichosos que estaban en el templo que estallaron en llanto y pedían perdón al cura pedían perdón al cura perdón por haber creído en Panini perdón por haber confiado en Panini perdón por haber escuchado Panini no lo voy a hacer más por favor perdón que cura he estado en pecado he creído en el demonio pero no lo volveré a hacer eso es uno de esos pasajes en el archivo y rápidamente no se da cuenta que no fue en mano estos dos siglos y medio que están en presencia de los españoles por eso les he puesto allí la memoria desangrentada por la lluvia espada cuando haciéndole ilusión a una obra musical de nuestro buen amigo del grupo Likantantay profesores de música de la Universidad de la Serena que le hacen una obra a Tomás Patino no sé si lo han escuchado una obra muy hermosa como dicen alguien que viene de la Universidad de Santa María una obra que ha sido premiada en Francia cierto este gran líder por lo tanto esa memoria encendrada por la cruz de la espada no es al azar no es un día para otro el cura estratégicamente y hábilmente se presenta con un ceniciento con una corda se estira en la cabeza frente a su súbito y eso marca profundamente al pueblo el Chinchillo no está muy bien claro y no hay antecedentes que hubiese sido que a partir de ese acto el pueblo haya traicionado más Patino bueno aquí también tienen algo que el cura lejos pinta en la siguiente que fue lo que llevaba a la otra el político de la tradición no está muy bien claro de que sus parciales o el pueblo haya engañado a Patino algunos otros se invitó a parlamentar a Patino se invitó a dialogar a Patino y que fueron sus mismos parciales en la misma población en la que lo traicionan lo traicionan en el sentido de no risarle lo traicionan en el sentido de no advertirle lo traicionan en el sentido cierto de no advertirle de toda esta trampa y de todo este engaño que el cura lejos pinto tenía concertada lo cierto es que allí delante de sus imágenes delante de de esas figuras que representan la fe católica fue fue traicionado he invitado a lamentar en la misma iglesia y la dice y trae a la cerrago a la traición cierto es tomado prisionero yo personalmente no comparto de que haya sido reaccionado por sus parciales porque existe información que no ha sido procesada y que veo que al final del día la población calla toda la población en base a todos estos juiciamientos sobre todo a estos castigos la presta de la presión esto prefiere callar y no someterse y no alertarse a ayudar a París y sobre todo aún más puesto que cuando París es tomado prisionero y es juiciado y es mandado a la isla de Ike Ike lo que diría es Ike y es cuartizado allá también existe todo un proceso de vengada ahí hay gente después de vengar entonces uno de Ike ha existido una tradición lo cierto es que sí el pura ley que esto juega un rol clave antes de que hay que destacarnos esto el pura y ahí hay que reconocer la importancia del proceso colonial y cómo este proceso de vengarización se está transformando y articulando la sociedad nosotros ya estamos frente a sociedades articuladas y que están dialogando con el Estado colonial por entre medio de sus representantes por entre medio de por ejemplo de alcaldes salvaciles caciques corregidores curas y alivantes de los curas cantores los lectores del tiempo es decirlo que conforma el patrón efecto colonial de administración del territorio y por tanto allí obviamente el cura saca provecho de todo ese proceso de administración que se está dando a las dos cabeceras y se fragua la traición y por último lo que yo les enseñaré es que en tanto rencar a la muerte de Marí existen los archivos los pueden leer amenazas y quieren vengarse de los corregidores que no se atregan a visitar el pueblo porque van a ser aporticiados lo cierto es que bien tarde al final del día se logra tener una relatividad más el pueblo atracamiño queda con un cierto poder de negociación con el español no es sometido de un cierto poder de negociación de alguna otra forma también el linaje por ejemplo de los ramas de Atracama vuelve a ser parte de ello no es requisito del corregidor entrar a de su antojo sino que también vuelve en términos de oficio que sea de descendencia de linaje así que es local por lo tanto allí nosotros podemos ver que efectivamente hay cierto poder de negociación que el cierto proceso de autonomía que la sociedad indica en el local logra al final del día con la muerte de Aliri Aliri cuando está justiciado se tiene dos visiones de cómo y por qué no fue justiciado aquí en Atracama y por qué difícil ya en Tupajamaru había sido descuartizado esto es la plaza del reglamento ya lo indica el antiguo socio de igual lo que provocó en Tupajamaru cuando lo descuartizan con las bestias estos cuatro caballos que tienen sus trepidales así que ese era el castigo el planificador para aquellos personajes importantes de la sociedad indígena en América para que alguien que quise hacer lo mismo no lo haga hacer todas sus partes puestas en las plazas públicas o en los barcos triunfales de aquellos agribos o pueblos para que todos vieran lo que les va a pasar se pensó de que en aquí en Atacama no se hiciera lo mismo puesto que lo que sucedió en tanto grupo fue que la población más humana escribió más mal obra escribió más arroja que de nuevo se da un proceso comunitario a las pidas van a asistir nuevos índios van a asistir nuevas aliadas van a asistir nuevos compadrantos los señores se van a unificar y esto va a ser del índice a carajo por lo tanto que con Panelli hagamos algo distinto mandemos el índice que sea descuartizado allá y que la población aquí no vea el escarmiento que produce eso por lo tanto es una hipótesis sin duda es una hipótesis de nosotros que como he hecho a la exposición entonces Panelli es descuartizado el índice su cuerpo es mandado en diferentes partes no se compren a dónde los archivos no dicen dónde está ¿cierto? los señores que es descuartizado y un 14 de mayo del año 1781 Panelli muere estamos a precisión que tuvo un legado de sacrificio una lucha de tratar de luchar contra los corregidores y contra los abusos de los corregidores los archivos están llenos de datos muy importantes muy interesantes y que van constituyendo un momento una escena un pasaje de la vida andina de la historia andina que es muy compleja y es muy extensa por lo tanto lo que yo le he traído le diría y le he querido compartir con ustedes este pequeño retazo de la historia andina que es la vida y yo de Tomás Pañeri no está concluosa se han traído el archivo de Bolivia ahora les dije de Argentina seguramente existen otros archivos que van a dar cuenta de este proceso de revolución de levantamiento indígena de un periodo de historia de Chile incluso de América que muchas veces no se conoce o se desconoce o se quiere negar pero que está allí adentro muchas veces andamos saltos de ellos acá hay un cacique importantísimo en la historia y que muchas veces no aparece aparece los grandes que nos enseñaron nosotros tras Giles y que tenemos que conformarlo con ellos con su dato con su vida con su obra con sus series con sus historias en la televisión en los cuentos en algo y dentro de las historias regionales acá en esta región de Tomás Pañeri sin duda existen muchos viejos no es que esté por ejemplo que lo que muere o el contrario pero si hay sujetos importantísimos dentro de la literatura hay sujetos hombres mujeres que a diario crean que requieren un paisaje tan bandino de la ciudad o de la costa ¿cierto? y que estarían nosotros como investigadores de la ley del señal que se merece con el profesor Comín de Gómez que ha recorrido de la altura hasta la costa acepto sin duda que en su investigación en su vacanza habrán descubierto más de algún enero que es necesario advertir y que muchas veces se desconoce por lo tanto nosotros como investigadores yo incluso siendo parte del pueblo de China siento que todas las familias han nacido de este pueblo y que he toda esta documentación a disposición de ustedes para que puedan incorporarla a sus discusiones para que puedan incorporarla a sus investigaciones y que puedan entrar por diferentes ventanas a este tema de la historia andina de Chile en especial de la historia andina del norte de Chile eso he querido compartir con ustedes hoy día que lo uno se da me ha invitado y nosotros tenemos bastantes investigaciones de distintos temas pero quise comenzar con Pariri cierto puesto que es un personaje de la historia de Chile que no se conoce y que muchas veces en Europa lo consideran más que chilevino y más que que no todo así que gracias y no sé si hay preguntas contrarios críticas estamos de sus un partido de los estimados de los investigaciones y el museo regional agradecemos esta interesante ponencia y bueno los invitamos a el último día de actividades vamos a hacer una mesa redonda porque todos vamos a poder presentar y vamos a poder conversar los diferentes temas que se van a abordar a abordar en este día. Mañana nos toca Buena Amanencia con Luis Pedro Santoro y como dije anteriormente el último día va a ser una ronda con el asesorio y ahí van a poder consultar y hablar de temas para que lo hagan hoy. Muchas gracias. 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 Y aquí está la tesis de que cuando se toca, cuando se tocan los cimientos de una cultura, en este caso, catacameña, quente, primal, ¿cierto? Aquí sí, nace esa odiosidad, y ella la llama así, al otro, o a los otros, los espejistas, con lo que sucede en Tachamarca. Cuando se dice, ¿cierto? Cuando se dice, ¿cierto?, ¿cierto?, llegaron cincuenta hombres, lo que yo creo que le pregunta, ¿cómo son?, ¿no?, son los tipos de arabiertos que vienen a mal traer montes, él está pensando dentro de su convicción a seres superiores, no sé, alguien omniponente, omnipocente, ¿cierto?, alguien superior a él, y es su convicción. Hay una tesis que dice, en ese mismo momento, no me interesa, entonces allí se fragua, ¿cierto?, lo que dije quiero ejecutar con el palillo, porque hay otros elementos más que consideran que cambiando el proveedor, esta solución no va a ocurrir, no, no es así. Y por último, a su pregunta, más, yo señalé que la administración de Atacama fue un tema completo para la iglesia, órdenes que se salen, sin duda lo tenían, pero era, hay en grado, miren, finales del siglo XVIII, casi comienzos del XIX, por las portales que hoyos ya tomasen todo esto y se lanzasen los datos que se identifican en América, todavía están estripando hidrativas, todavía están quemando oídos, todavía están quemando vacas, todavía están cambiando situaciones complejas. Entonces allí, archivos, los señalos, están contratando curas, podríamos decir, a un horario, curas, para venir a angelizar, para venir a... Bueno, las campañas, el paso medio de la ligada, hay que tenerlas de su punto a medida, es que son campañas que tienen todo un procedimiento, tienen todo un protocolo, pero que en aquellos lugares donde no es posible angelizar, por diferentes variables, diferentes motivos, los chicos se intensifican campañas, y muchas veces en esa intensificación de campañas, ellos tienen que venir aparejadas, o tienen que venir ejemplificadoramente, con un acto engrecedor. El juicio, ¿quién ha tenido el principal? El juiciamiento al... ...a la persona que te diga, al chacho, un día se conoce, no se conoce, ¿o no se conoce? Que practica y hace el juiciamiento. Allí crezca lo que dice el ejemplo. Y desde allí en adelante, el cura, unicario, de esta doctrina, ...a la camarada no trabaja, lo primero, lo primero que debe hacer, es intromederse en las labores del... ...del... del... del... del Yadini, por ejemplo. Segundo lugar, deberá estudiar muy escutamente, muy hábilmente, las formas que él quiere proceder para sanar a la población, para dar... ...para darle la seguridad, ¿cierto?, en términos religiosos y médicos. Y en tercer lugar, adotado, visto, donde hace sus ceremonias, cuáles son sus deidades, deberá poner en ridículo... ...a esa persona, porque es la única forma de desenmascarar. A estas personas, ¿cierto?, hay que trabajarlo y hay que ser muy astutos, porque son muy llaves y se cambian rápidamente de lugar. Entonces, las campañas de presentación de las vías, los cuerdas que llegaron acá, ¿cierto?, ...es un proceso muy interesante, muy bonito de leer estos pasajes, ¿cierto?, pero que nos advierten. Nos advierten, ¿cierto?, que no solamente están llegando de diferentes órdenes, sino que además, se han... se han apropiado de ese espacio y han dejado atrás sus carreras entusiásticas y hoy conviven con la población en búsqueda, ¿cierto?, de recursos económicos, sobre todo los institutos mineros, en Ibrahuasca, San Bartolo, y además, ¿cierto?, están llegando alentados por ese proceso de lucrarse, de tener tierra, de tener gente a su disposición, ¿cierto?, está llegando, no recuerdo en este momento, pero son, ¿cierto?, como curas ahorales, ¿cierto?, en un momento. Entonces, es una cuenta de un sistema mucho, mucho, mucho más complejo que Atacama. Se estableció, Atacama, nosotros siempre Atacama, pero Atacama tiene un lugar muy, muy importante dentro de la historia andina y dentro de la historia de América, el paso de materialización, que ya nos dice la historia de acá, proyecto de respecto, Huaca-Muchay, de materialización en Atacama, pero enorme el aporte que se da desde Atacama para generalizar a América en cómo se dio, en cómo se enfrentó, situaciones completas en Atacama, que sirvieron de modelo, para analizar en otros sectores de América. 1 2 3 3 4 4 4 4 7 4 5 7 9 8 8 9 Bueno, hay una soledad, ¿no? No todos los que les fueron de esa naturaleza. Y lo noto que en el siglo XIX llegan con otra mentalidad, que incluso lo besan de la región. Y pues, lo besan así, porque parten de una base de que al haber visto Bolivia, haber estado en el paso de la cultura de Chalca, o sea, tenemos que decir más claramente, pues bien, ellos renuncian a aquella cultura impuesta por el clero Ximeno, y era mitad de Presidente de la República y mitad de Estado Católico. Pues bien, en esa forma quizás podríamos ver que existe la diferencia de lo otro. Con la exposición tuya, nos da la expresión difícil de la lucha nacional, pero cuando se hubiéramos leído la historia y sabemos lo que significa la constitución del coro escrito, en términos muy, muy, muy categóricos, tenemos el partido de Calicanto de Santiago, que es un tipo terrible, es cierto. A saber de esa forma, lo justifican para el hecho de que se lo ganan. Pero los que vinieron al norte, los que estuvieron en Tito, por ejemplo, los que estuvieron en La Niña, los que estuvieron en esa zona, a los parmes de la que para la hostilidad, han sido, no sé si peores de los que les proponía Panini. Y Panini, desgraciadamente, no esperaba. Ojalá que hubieran más historiadores como ustedes, que se metieran más en la historia de la Carmey. Sabiendo aún que el pueblo o la ciudad como Antofagasta renuncia, ha pasado bien también, pero luego de venir acá. Antofagasta han tenido más pasados que el pueblo. Está muy bien claro, lo he dicho muchas veces. Antofagasta aún no, ni siquiera soñaba con llegar Juan López, y que era uno de los cuerpos principales del mundo. Entonces, la historia de noche no es corta. Entonces, está hecha de inmigrantes. Si somos inmigrantes, nosotros no tenemos una raíz. Y como no tenemos una raíz, poco podemos contemplar a Panini. Desde ya me agradezco esto, esto se siente. Bernarda, Bernarda, el señor. El último va a ser corto y preciso. El micrófono, por favor, por la grabación. Bernarda, va a ser... Agradezco el tema suyo para reconsiderar y recapitular la historia de esta cuestión. Estamos claros. Pero para eso, requerimos que se tenga ninguna de este encuentro. Gracias. Yo quiero, como idea, levantar un monolito en su tierra de origen en primera instancia y que han hecho el respaldo a su historia. Levantar otro monolito en Iquique, donde terminó este vestido. De tal forma de que se considera la historia de que acá sí hubo historia de antepasados que realmente requiere ser re-humanizado por la gente que se piden ahora. Pero no va a todo ese tema. Se requiere, en esos lugares, tener a lo menos una escritura en bronce que respete dos cosas. Uno, la lucha de los pueblos originarios de esta región. Y otra, reconsiderando las causas inevitablemente de las luchas culturales de lo que fue el Vaticano con la felicidad que se dio acá. Quizás soy confrontacional en lo que voy a decir. En lo último, se requiere tener una presa en el diente de bronce que indique de que en ese lugar se está esperando la posibilidad de que el mismo Vaticano reconsidere esta situación como la ha hecho con muchas otras partes del Vaticano al pedir perdón muchas veces por lo que sucedió, por ejemplo, en la época de la conquista Saquiela Santa. Lo dijo públicamente. Este lugar, esta pierna, requiere públicamente la misma respuesta mexicana para los que estuvimos aquí. Bien, le damos una palabra. A los que estamos trabajando en eso, nos hemos presentado distintos espacios comunales para hacer un reconocimiento al gran líder indígena del norte de Chile, América. Sin duda que no va a ser un gusto, no va a ser un rostro como lo tiene Estrado, como lo tiene Cospoletán, como lo coro, cargarino, tan él y antes que ellos. Nosotros muchas veces nos admiramos, incluso la figura de Guajamalo. Nosotros que en ese tiempo no existían fotografías, no hay cómo advertir cómo era. No, muchas veces nos regastamos en mostrar ciertas imágenes. Nosotros que si algún día hacemos un monumento a venir y va a ser algo simple, práctico de nuestra tierra, especialmente va a ser algún elemento y algún material noble de nuestra tierra, alguna piedra, ¿cierto?, una madera noble, elementos que están allí, en el paisaje andino, y muchas veces nosotros, y lo hemos re-insistido muchas veces en nuestra comunidad, y encaraban el consejo de un ciudadano, con el alcalde, con la obra independiente. Por lo de pronto, Panini, Panini está presente en la región, Panini, la Biblioteca Pública de Calama, se llama Tomás Panini, en el Centro de Arte de Calama, si hay una sala de exhibición como esta, en honor de Tomás Panini, la avenida principal del pueblo de Iquina, ya no es Fernando Gil, sino que es Tomás Panini, ya que existe un hombre en el pueblo de Iquina, como José Emilio Carreira, Fernando Gil, o 21 mayo, 18 septiembre, de todos los nombres de las calles de nuestros pueblos, son a nuestros héroes, gente que incluso ya está viva, a don José Zaire, no fue lo que pueden conocer ustedes, a los nombres de la fitonimia, toponimia, troponimia, nombres de animales, vegetales, plantas, por lo tanto, Panini, el presente del encanto, ya el grupo de acá, de esta zona, de Iyaku, si ustedes no tienen memoria, este pueblo, los changos, los camanchacas, que vivieron acá, Iyaku, en la iglesia de Medidó, ya hicieron un encanto a Panini, por lo tanto, nos alegra mucho, que cuando un grupo de profesores, músicos de la Universidad de Serena, les crean una obra, que van a Panini, y si comienza a hablar de Panini, eso es un aliciente, para aquellos, como les digo, buscamos algunos datos, que están dispersos en el desierto, y que muchas veces tenemos que ir a otras latitudes, a buscar esos archivos, por lo tanto, nuestra tarea es desinteresada, muchas veces se plasma, se plasma en artículos, se plasma en la cultura de pintura, en la cultura de poesía, en el contexto, texto que hoy día, quiero compartir con ustedes, esto aquí está, la obra que hemos hecho nosotros, muchos a la autoridad mía, otros en poa autoridad, y queremos dejarlo también, para la organización, de esta importante actividad, en el canal, como le digo, también tenemos, importante actividad, a diario, para debatir nuestra cultura, para debatir nuestra visión, nuestra profesión, y queremos que lo compartan, esto es un producto, de 15 años acá, de investigaciones, que muchas veces, es difícil plasmar, lo que un trabajo, pero que he querido, traer conceptos de regalo, de gratitud, por la administración, que nos han hecho, así que por mi parte, y un saludo, de todo el pueblo de Acaneo, a todos nuestros hermanos, changu y la manchaca, que vivieron en estas tres horas, así que alabarte, alabarte, y pueblo que salió. Gracias.